El diputado de Primero Justicia, Alfonso Marquina, aseguró que la resolución del Tribunal Supremo de Justicia sobre las manifestaciones pasa por encima de la Constitución. Adriana Andrade nos cuenta. Sí, gracias. Buenas tardes. El diputado de Primero Justicia, Alfonso Marquina, aseguró que la resolución del Tribunal Supremo de Justicia viola los derechos constitucionales de los venezolanos. Él aseguró que continuarán protestando de forma pacífica y de manera permanente. Lo primero que el Tribunal Supremo de Justicia yo tengo que decirle que ni ellos ni nadie puede estar por encima de la Constitución Nacional. La Constitución garantiza la protesta pacífica como un derecho constitucional de todos los venezolanos. En los países democráticos los pueblos se expresan a través del voto, pero también a través de la protesta y del reclamo popular. Así que el pueblo de Venezuela va a seguir protestando. Y no puede usted de alguna manera delegar la responsabilidad que tiene el Gobierno Nacional, no solo de garantizarle la seguridad a todos los venezolanos, sino también de garantizarle la seguridad a aquellos venezolanos que están protestando. Marquina recordó que Venezuela tiene una de las inflaciones más altas del mundo y por ello exigió al Ejecutivo Nacional un aumento de salarios permanente de al menos el 45%. Esta es la información que se genera hasta ahora desde la Plaza Abrión de Chacahito. Con ella retornamos con ustedes el pase al estudio. Muchísimas gracias Adriana. Este jueves el Tribunal Supremo de Justicia sentenció que manifestar no es un derecho absoluto y que toda protesta pública debe contar con la autorización previa de los alcaldes, quienes pueden cambiar el itinerario escogido el día y la hora. El fallo de la Sala Constitucional interpreta el artículo 68 de la Constitución, que garantiza el derecho a manifestar pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley, señalando que ese derecho no es absoluto, ya que debe ejercerse, en este caso conforme a la ley de partidos políticos, reuniones públicas y manifestaciones. Asimismo indican que las policías municipales tienen competencia compartida en orden público y su control, estando obligadas a colaborar con el resto de los cuerpos de seguridad. Por último, se determina que la Fiscalía determinará, a solicitud del alcalde, la responsabilidad penal y jurídica derivada de la desobediencia a la autoridad. El presidente del Centro de Estudiantes de la Universidad Católica de Santa Rosa, Eusebio Costa, manifestó que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que condiciona el derecho a la manifestación pacífica, constituye un golpe a la Constitución. Costa reiteró que el movimiento estudiantil marchará este sábado 26 de abril contra la reforma educativa. Es un mensaje contundente y lo respondemos al día siguiente, en la mañana, sin esperar mucho tiempo. Nosotros no vamos a abandonar las calles ni le van a meter una represión psicológica ni física al pueblo. No le tenemos miedo a la juventud. Mañana tenemos una marcha convocada en contra de la sentencia 058 de educación. Nosotros no le vamos a tener miedo a esta sentencia del TCJ, que busca meterle miedo al pueblo, repito, que busca que los estudiantes abandonemos la lucha, que desviemos el tema de atención. Y esto no lo van a lograr. Gracias.